Somos más de 30 millones de peruanos, unidos por un solo sentimiento. Nuestro corazón mantiene la esperanza encendida. Y hoy, más que nunca, late de emoción por nuestra selección. Desde Miraflores, un aliento especial para nuestra querida selección. Demostraremos que los peruanos unidos los podemos todos. Y dejaremos todos en la cancha. Juntos llegaremos al mundial. Porque no importa dónde nos encontremos. Hoy, todos gritaremos a una sola voz. ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Venir en la tierra contigo, Perú!